Brunei inauguró el martes el puente marítimo Temburón que conecta Bandar Seri-Begawan, la capital del país, con el distrito de Temburón. Tras la entrada en operaciones de esta infraestructura, el tiempo de viaje entre ambos puntos se reducirá de dos horas a sólo 15 minutos. El puente marítimo de 30 kilómetros de largo fue parcialmente construido por la Corporación Estatal de Ingeniería de Construcción de China. De acuerdo con la empresa, el puente se erigió con una tecnología que permite que los equipos de construcción no toquen el suelo, lo que a su vez protege a la flora local. El distrito de Temburón había estado aislado geológicamente del resto de Brunei antes de la construcción del puente. El transporte entre la capital y Temburón debía desviarse por territorio maláceo. Los expertos aseguran que la infraestructura además contribuirá a contener la propagación de COVID-19 en la región. El puente marítimo Temburón es un proyecto clave promovido por el gobierno de Brunei y representa la mayor iniciativa de esta naturaleza en la historia del país.